El Cafecito de la Manana Y bueno pues tenemos que platicarle a usted precisamente sobre el evento, ahorita que le contamos ya ve que presentamos como nota que hubo una conferencia de prensa para precisamente presentar el evento de Paranormal con Vare. Bueno pues precisamente vamos a ver esto. Este viernes 23 de mayo estaré presentándote en vivo la conferencia Evidencias del Más Allá. Con la participación de Josué Velásquez a quien has visto en Extranormal, Johanan Díaz Vargas de Tercer Milenio y la maestra Mariela del History Channel. Viernes 23 de mayo en el Teatro de Limba a las 6 de la tarde. Evidencias del Más Allá. Y no nada más pues ahí está. Buenísimo, una opción más aquí para disfrutar en Ciudad Juárez ya lo sabe y vamos a invitarlo también, hay boletos disponibles todavía en Don Boletón y en Sounds. Ahí está. Oye Pepito y ahora yo le quiero hacer una recomendación, tú también, porque platícanos en estos momentos. Sí, es que el público televidente está esperando, está diciendo, oye, ¿nos van a llevar o nos van a llevar a esto de la conferencia paranormal? Claro que sí lo vamos a llevar al cafecito de la mañana, lo va a llevar a usted para que disfrute en este momento. Las dos primeras llamadas que entren sencillos, los dos boletos sencillos tenemos para regalar a usted, 629-0422, el teléfono que usted debe marcar. Muchas felicidades. Felicidades y ahora sí. Bueno, ¿qué te parece si yo a todas ustedes, señoras, le hago una recomendación para este verano? Hay que cambiarnos el look y ahí con los expertos vaya porque también si se quiere aplicar extensiones, ya lo sabe, en Lily's Hairs no va a encontrar en otro lugar aquí en Ciudad Juárez ni en El Paso, Texas, tanta variedad en extensiones de la mejor calidad, donde son especialistas en extensiones de cabello y cambios de look, color, mechas y extensiones de clip para todo tipo de mujer y gustos, porque manejan las mejores marcas y productos para el cuidado de tu cabello y las extensiones. Además, te ofrece venta de medios paquetes y paquetes completos y para usted, señora, también hay pelucas de cabello 100% natural. A las 10 primeras personas que marquen en este momento y mencionen que lo vieron aquí en El Cafecito de la Mañana, en cualquier compra de extensiones gratis se les estará aplicando el color o extensiones de pestañas. Aproveche. Bien, pues aproveche este obsequio gratis. Citas al teléfono 618-4323 y 681-0852. Y, por supuesto, fin de semana, seguramente queremos ir a disfrutar de la pantalla grande. En este momento, El Cafecito de la Mañana le tiene a usted unas muy buenas opciones. Esto es Godzilla, esta película que ya se ha convertido también en una de las más taquilleras de El Momento Godzilla, que está presentada precisamente ahí en Cinemex, porque en Cinemex es la magia del cine. El Cafecito de la Mañana, pues, a usted le ofrece esta opción. Esta no es la única, tenemos otra opción en este momento también. ¿Y cuál es, Mial? Bueno, gran variedad de películas que se están presentando ahí en Cinemex. Plaza del Camino, esta que lleva por nombre Sin Escala, que la verdad, yo ya estoy ansiosa por irla a disfrutar en Cinemex. Vamos, ¿qué les parece que vayamos el día de hoy? Y, obviamente, pues, El Cafecito de la Mañana se pone guapo, como cada semana. Y por Facebook, a las 25 primeras personas que escriban esta frase, ahí les va. Ahora, por fin es viernes y al cine me quiero ir, por eso El Cafecito tengo que compartir. Pues, ahí están las primeras 25 personas que se registran en Facebook, pero nada más por Face. A ver, platícanos. Nada más por Face, no, no, no. También a las personas que están ahí cerca del teléfono, que quieren ir marcando 629-0422, 629-0422, el teléfono que usted tiene que marcar para disfrutar de Cinemex, la magia del cine. Oye, el cafecito, ¿cómo sentimos a nuestros televidentes? Llevamos a todos lados, ¿verdad? Oye, sí, a todos lados llevamos y a todos les damos regalitos. Así es, felicidades. Y ahora sí, ¿qué te parece si nos vamos a disfrutar de este musical por parte de Miguel Bosé? Este tema que lleva por nombre, Bambú. 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 Y mientras que ella con pasión habla, yo le doy Bambú. 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 Alibaba que estoy haciendo, trágame tierra de sésamo, que en esta historia acabo siendo el malo, yo ya me la como. Bambú. Y venga, zay, amore, dai, din, mi, kisei. A tú que de repente prendí tu disoyñe. Mientras que ella plancha el corazón, yo le doy Bambú. Tira, tira, tira. Bambú. Oh, nie, Bambú. Mientras que ella con pasión da la llave, yo le doy Bambú. Tira, tira. Oh, yeah. I wanna get through the night. 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 Yo me la comono Y mientras te amore, dale, dime, ¿qué soy? O tú que de repente vendí tus sueños Y mientras que ella plancha el corazón Yo le doy amor, si da tu ley Oh, yeah Y mientras que ella compasiona la llave, yo le doy bambú Si da tu ley Oh, yeah Y mientras que ella plancha el corazón Yo le doy bambú, bambú, bambú Y mientras que ella compasiona la llave, yo le doy bambú Yo le doy bambú Y mientras que ella plancha el corazón Le doy bambú, bambú, bambú Y mientras brilla con pasión La llave, la llave, yo le doy bambú, bambú Bambú, bambú, bambú Bambú